Por fin han llegado las sombras de Danesa Mayrija Maquillaria. Hice un pedido el otro día, nada más que me han llegado y he podido me sentado a grabar porque os la tengo que enseñar. Como veis ya vengo con todo el rostro hecho simplemente para centrarme en las sombras. Así que no me voy a entretener más y comenzamos el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todos muy bien. Os doy de nuevo la bienvenida a mi canal y os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo. Y os dejo por aquí abajo el enlace de mi Instagram y de mi TikTok para que vayáis a verlo y os suscribáis también. Mirad, como os he comentado, hoy ya vengo con todo el rostro hecho para centrarme solamente en las sombras. Cuando llegó la marca de Danesa Mayrija Maquillaria, la verdad es que estuve viendo la marca y tiene un montón de tipos de sombras. Aparte han traído bases, iluminadores y varias cosillas más. Entonces las sombras hay de diferentes tipos. Estuve mirando y me decidí a comprarme tres porque son bastante caras y las quería probar primero para ver si me van bien o no. Y la verdad es que tienen muy buena pinta porque son waterproof. Con lo que he visto con muy poca cantidad es suficiente. Entonces la verdad es que si es waterproof, si con poca cantidad es suficiente, la verdad es que al final el precio compensaría. Así que bueno, os voy a contar un poquito porque yo había de tres tipos y yo me he cogido de dos de ellas. Me he cogido una sombra de tipo mate, que su precio son 20 euros. Y lo que nos cuentan es, es una sombra de ojos en crema súper versátil y con una fórmula única en el mercado de larga duración y que además se puede usar de forma segura en los labios, el contorno de ojos o en el rostro. O sea que sería una sombra que nos sirve tanto para, por ejemplo, colorete, para labios, para los ojos, para la debajo de aquí. También serviría para la línea del agua. O sea que son sombras súper versátiles. Eso es lo que me gustaba también. Después pone que se pueden mezclar para crear colores personalizados, transparencias o saturaciones llamativas. Los Color Fee son ideales para usarlos solos o como base para productos en polvo. Color Fee tiene una resistencia excepcional para soportar altas temperaturas y además su fórmula es waterproof. Eso me encanta la verdad porque para el verano si eso no se mueve es una maravilla. Después pone que la fórmula se seca rápidamente por lo que debe mezclarse con rapidez. Este producto es de larga duración, altamente pigmentado, resistente al agua y no lo transfiere. La gama de mates de los Color Fee está disponible en varios tonos, desde los más naturales a los más vibrantes, para que puedas combinar los entes y obtener más amplitud de tono. Bueno, después pone que cuando se haya utilizado, cerrar con la tapa para evitar que se seque el producto en la punta de la boquilla y obstruya su salida para sus usos posteriores. La limpieza de la punta de la boquilla se puede lograr fácilmente utilizando un alfiler para quitar el exceso de producto crucificado y vegano. O sea, esos son consejos que nos dan. Y después me cogí dos sombras de tipo Foils. Nos pone lo mismo que la otra, lo que nos pone diferente es que la gama Foils tiene una base de color en una textura muy fluida, con partículas de micro glitter que hacen que tenga un acabado deslumbrante. Como veis, las sombras son bastante caras, cuestan 20 euros y traen 10 mililitros, o sea, son pequeñitas. Pero bueno, si al final una cosa compensa con la otra, si se usa poquita cantidad, pues a lo mejor compensa el precio. Así que bueno, voy a hacer un poquito más de zoom y vamos a comenzar. Este es el envase. Como veis ahí pone Danesa Mayris. Estos son los Colorfear Mates. Pon aquí mate. Después lo que nos pone es que es una sombra waterproof, pigmento líquido, que sirve tanto para ojos, labios y mejillas. Así que bueno, yo este me lo cogí en el tono... A ver si pone algo más. Aplicar con un pincel o un dedo para el efecto deseado. Vale. Yo este me lo cogí en el tono Latte, porque lo vi un tono como más versátil y más natural a la hora de, por ejemplo, de ponérmelo solo o a la hora de ponerlo debajo de otro producto. Entonces por eso me cogí este tono. Aunque es muy natural aquí. Bueno, natural sí, pero bastante pigmentado se ve. Es este color. Yo es que por lo que estuve mirando en los swatches, es el color que mejor vi. Bueno, y es así el envase. O sea, la verdad es que el envase es súper pequeñito. Pero bueno, vamos a ver. Nada, me voy a echar, por lo que he visto, esta mijita de cantidad. Voy a cerrar el bote, por si acaso. Porque con 20 euros esto hay que cuidarlo como vamos. Y nada, lo que voy a hacer este es ponerlo en todo el párpado móvil y después vamos a jugar con la sombra foil. Así que voy a coger un pincel plano. Mirad el color. Este para el labio también es súper bonito. Y a contaros. Antes, pero os voy a contar rápido. Bueno, voy a ir trabajándolo y os voy contando. En este me he puesto la prebase de NAR porque por lo que escucho no hace falta usar prebase porque se adhieren muy bien en el párpado. Pero por probar, por a ver si aguanta mejor, en este me he aplicado, en el que estoy trabajando ahora, me he aplicado la prebase de NAR y en el otro no me he aplicado absolutamente nada. ¿Vale? Para que lo sepáis. Que como me maquillé esta mañana, pues eso, para que lo sepáis. Mirad, se trabaja, que es un gustazo trabajar con ella. O sea, se difuminan fenomenal. Y es que es una maravilla. O sea, es que me da muchísimo miedo porque como decían, si se cantan rápido, son tan pigmentadas, pero cogiendo muy poca cantidad, se difuminan, que es una maravilla. Voy a coger un pincel así suelto y voy a difuminar esto un poquito por arriba para integrarlo todo bien. O sea, qué bonita. El color es súper bonito. Me encanta. Cuando lo he visto me ha dado un poquito de miedo, pero o sea, es una maravilla el color. De momento lo voy a dejar así y ahora si eso aplico más cantidad. Pero voy a ir despacito porque la verdad es que voy con un poquito de miedo. Tenía muchísimas ganas de probarla, la verdad. Pero... Pero viendo la sombra yo decía, uff, verá, vamos a ver. Si no la voy a poder o modular bien o se me va a secar muy rápido y no la voy a poder trabajar. Pero no, la verdad es que es una gozada. Eso sí, lo que os digo, trabajarla rápido porque lo que he puesto en la mano está ya casi seco. O sea, estoy arrastrando, pero está ya casi seco. Qué bonita esta. Es que está para incluso dejar la fichuela preciosa. Qué bonita. Está totalmente seca. O sea, mirad. Y en la mano, que me queda este poquito, igual. Aunque vaya con... Ya con el rostro hecho, luego lo voy a aplicar un poquito en las mejillas y en los labios. Me devuelvo, lo voy a poner encima de lo que llevo así y lo probamos también. Mirad, de los tonos foil me cogí estas dos, las voy a abrir porque si no, no las vais a ver. Una se llama el tono Blossom y el otro el tono Rebirth. Así que lo voy a abrir y os la enseño. Mirad, son estos dos tonos. Ay, es que se me mueven. Mirad, este es el tono Rebirth, que es el que menos puedo ver en las letras, pero bueno, ese es el tono Rebirth y este es el tono Blossom. Ay. Así que... Es que tengo que usar las dos. Yo voy a ver si pegan. Pero es que me encantaría poder usar las dos. Esta, uh, pues se ve como más, mirad, esta se ve como más más moradita y aquí se ve en el packaging como más rosadita. Y vamos a ver el otro tono. Y el otro tono sí corresponde un poquito más, mirad, con lo que hay, con el envase. Pero esta sí la veo yo como un poquito más clarita. Pues mirad, lo que voy a hacer, como esta es más rosadita y esta es más moradita, esta me la voy a poner desde el lagrimal hacia el interior y esta me la voy a poner desde la mitad hacia el exterior. Lo que no sé, esta sí, esta también pone que se puede usar para ojos, labios y mejillas. Pero estos colores con... Bueno, esta se puede quedar bonita para... ¿Por qué no? Y esta también para las mejillas porque yo tengo un colorete morado y me encanta. Este es lo que tiene un poco de partícula. Ahora veremos el tipo de partícula que... Pero este rosita con partículas como un efecto así mojado queda súper bonito. Así que bueno, voy a empezar con esta... Oh, esta sí venía un poquito de esparramada más allá. Voy a empezar con el tono... El tono Blossom viene un poquito de esparramada, pero bueno. Voy a empezar con el tono Blossom que es este. Que es preciso... Nah, son micros de estello, vamos, mirad. Ahí. Así que voy a empezar con esta... desde el lagrimal hacia el interior. Es preciosa. Me lo voy a poner como hasta la mitad. Esta da un efecto como un poquito más... más húmedo. La otra se nota como un poquito más... seca, por así decirla. Y esta se nota como un efecto un poquito más húmedo. O sea, que al aplicarla está como más fresquita y como más húmeda. Y ahora voy a hacer este ojo. Me voy a aplicar un poquito más de esta. A ver hasta cuánto se puede modular. ¡Wow! ¡Qué intensidad! ¡Uh! ¡Madre mía! Y me voy a dar por aquí abajo también. Desde el lagrimal hasta la mitad. ¡Qué bonita! Voy a dejar un poquito el ojo cerrado. Por si acaso. Lo que sí he notado es que estas tardan una mijita más en secarse que las mate. Las mate es como que las vais trabajando y ya se van secando y estas tardan un poquito más. Pero nada, voy a aplicar a la otra sombra que es el tono de Beard y las voy a poner desde la mitad hacia el exterior. ¡Uy! Estas, qué líquidas son. ¡Uy! Si es que se van saliendo. Voy a cerrar. Estas salen. Estas son... O sea, mirad la cantidad que he echado. O sea, para 8, vamos. Mirad el tono. El tono es precioso también. O sea, es súper bonito. Y nada, y esta ya os he dicho de la mitad hacia el exterior. Yo las estoy trabajando muy bien con las brochas de planitas. y lo voy a poner también aquí abajo. Me voy a meter un poquito hacia el medio para que no se vea ese corte. La sombra esta morada es preciosa también. O sea, son súper bonitas. Le voy a dar aquí... Nada, es que ya esto no se mueve, pero bueno. Con lo que nos quedaba de la sombra que hemos puesto primera, pues le voy a dar un poquito aquí para que no se vea tanto corte. Pero ya os digo, están súper secas, vamos. Mirad, voy a aplicar porque los ojos no me lo voy a tocar más. Voy a aplicar máscara de pestañas y ahora vamos a usar los colores como colorete y para los labios. De máscara de pestañas que no os la enseño voy a usar la Last Freak de Urban Decay. Pero voy a ir con mucho cuidado porque a lo mejor si me mancho no consigo retirarlo al estar esto tan seco. Así que... Mirad, voy a coger el tono Blossom que es el rosa que tenía un poquito de partícula o sea, el que es el Foley la voy a coger muy poca cantidad y voy a coger con esta brocha y me lo voy a aplicar en las mejillas. ¡Oh, qué bonito! Me encanta. Yo ya llevaba colorete de bajo os lo digo pero bueno es espectacular. lo que pasa dejar un aspecto mirar super jugosito en las mejillas, que precioso y para los labios aunque lleve un poquito de color me lo voy a quitar y voy a probar el color late el que es en mate este si me lo voy a aplicar con los dedos que color más bonito un color natural bueno chicos ya estaría nuestro luz de ojo terminado probando las sombras de Danesa Mayri al final hemos aplicado un poquito de colorete y los labios así que os voy a dejar unos primeros planos y ahora os cuento que me parecen ¿qué os puedo decir? la verdad es que como habéis visto con muy poca cantidad he podido trabajar fenomenal no me ha hecho falta más las sombras las que son foil si me han salido un poco más de cantidad pero yo creo las tendré que tener puestas a boca arriba porque si no yo creo que se va a ir acumulando y al final van a salir más de la cuenta porque con la mate no me ha pasado pero estas a ser un poco más liquiditas si sale un poco más de cantidad pero es que con menos cantidad o sea me he tenido que retirar y me ha sobrado es que deciros las sombras son espectaculares son preciosas los tonos que me he cogido me han encantado la mate más cuando he visto así un poco el packaging el color me he quedado un poco porque me creía que iba a ser más oscuro de la cuenta pero es un tono súper bonito para mí ideal la mate se ha trabajado fenomenal cuando la vais trabajando ya vais notando que se va sentando con lo que tenéis que ir con bastante rapidez para que no se os seque en el ojo y la podáis ir trabajando trabajad las acapas finitas y las modulando poco a poco pero eso con un poquito de ligereza se ha sentado fenomenal luego las sombras foil se han trabajado también muy bien pero si la han costado dentro de que un poquito más a sentarse son un poco más líquidas con lo que tardan una mijita más en secarse pero bueno una vez seca están totalmente secas o sea no hay nada de transferencia es una maravilla los colores que me he cogido me encantan estuve mirando y me cogí tonos rosas y tonos morados que son los que más me gustan y la verdad es que me encanta la combinación de ambos la otra debajo perfecta como habéis visto aquí debajo también me he hecho nada fenomenal no se mueve para nada o sea una auténtica maravilla me la he aplicado de colorete y es precioso el rosa como colorete y en los labios el tono marrón y me ha encantado es que lo que os digo el tono mate es que se nota que se va sentando nada más que lo vais trabajando hoy la llevaré durante todo el día para ver lo que aguanta si de verdad aguanta bien o no o se van ya sabéis o se van cuarteando por lo menos a mí en un lado como os he dicho he aplicado el primer de NAR que sé que me funciona muy bien y en el otro nada y a ver si hay diferencia entre un ojo u otro porque por lo que he escuchado no se tenía que aplicar el primer ni nada pero bueno yo quería probar por si acaso así que bueno al final del vídeo os dejaré ya sabéis un recuadrito contándoos como maido así que nada chicos con todo esto estaría el vídeo de hoy contadme si habéis probado algo de la marca de NSM o si tenéis ganas de probar algo y nada y ya sabéis si os ha gustado deditos arriba si podéis compartir así me ayudáis a mí a que siga creciendo el canal poquito a poco y nada daros de nuevo las gracias un día más por haberme acompañado y nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme buenas noches con esto un poco improvisado porque quería grabaros este clip con el móvil pero al final me he tenido que poner con la cámara y como ya no hay luz pues bueno aquí he improvisado algo así que nada vengo a enseñaros porque lo que quería era enseñaros las sombras de Danesa Mayri para que vierais como iban que llevo todo el día maquillada y para que vieseis como están y aparte el colorete así que os voy a hacer un poquito más de zoom para que la veáis están las sombras intactas no o sea no ha perdido nada de pigmentación si las tocáis están totalmente secas no transfiere absolutamente nada o sea es una pasada no están cuarteadas en ninguno de los dos ojos o sea una auténtica maravilla me maquillé serían sobre las diez y media y son las nueve y media o sea han pasado pues once horas y ya os digo ya no tengo casi ni base ya está la cara además ha pasado una calor horrorosa pero las sombras es que están intactas o sea es una auténtica maravilla las sombras la verdad así que nada solamente me pasaba por aquí para que la vieseis que después de tantas horas están fenomenal y que os la tengo que recomendar así que nada me voy a desmaquillar y nada y solo desearos que paséis muy buena noche y un besito muy grande y solo desearos